Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un misionero enojado y sin descanso Sigamos con el relato del ministerio del profeta Jonás Capítulo 4, versículos 1, 2, 3 y 4 Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó Y oró a Jehová y dijo Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis Porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida Porque mejor es la muerte que la vida Y Jehová le dijo ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Aquí hay unos contrastes bien, diríamos, aleccionadores para nosotros Por ejemplo El mismo Jonás había hallado perdón y gracia días anteriores Cuando clamó a Dios desde el vientre del pez Y Dios le escuchó Dios da la orden al pez para que salga a la orilla del mar Y lo deje allí en la playa Eso era un milagro de gracia para Jonás Pero Jonás se olvidó rápidamente que el primer perdonado había sido él Ahora él se enoja porque Dios perdona a los otros Se enoja porque Dios extiende su gracia y misericordia Y no le quita la vida en el tiempo que él había anunciado Claro, ellos se arrepintieron, recuerda Pero Jonás está enojado Está enojado Hay otra manera ahí de ver las cosas Y es que cuando un siervo de Dios lleva un mensaje Aun cuando éste sea de amonestación o de exhortación Lleva como finalidad la oportunidad de que la persona se pueda arrepentir En otras palabras, la intención es que esa persona se vuelva a Jehová Para eso llevamos el mensaje Y cuando eso ocurre Pues debe darnos alegría Y si no ocurre Pues debe darnos tristeza Pero ya como dice Ezequiel La parte nuestra la hemos hecho Pero en este caso Este profeta Da un mensaje de exhortación Un mensaje de condenación Un mensaje que Ya hay días contados para ellos Y el pueblo se arrepiente Y Jonás ahora en lugar de decir Hemos salvado A estas vidas que iban directo a una muerte Ahora están con vida En lugar de decir Señor gracias Porque fui un elemento insignificante a lo mejor Pero me usaste Señor Esas ocho palabras que yo arrepentía Las usaste para lograr Provocar un arrepentimiento en todo este pueblo de miles de personas Ah no Jonás Se puso enojado Esto me hace ver que a veces como miembros de iglesia Cuesta entender también esto Porque a veces nos motivamos a cumplir la misión Le hablamos a alguien del mensaje de salvación Que es en Cristo Jesús Y esa persona viene a Cristo Jesús Se integra a la familia del Señor Empieza a crecer en el reino de Dios Y luego nosotros nos enojamos a veces Cuando esa persona canta mejor Hace mejor obra misionera De pronto estudia más la palabra del Señor Se arrepiente de sus pecados Y cambia su vida Totalmente para bendición de él y otras personas Y nos ponemos a veces celosos y nos enojamos No caigamos en ese error que cayó Jonás ¿Y saben qué preguntó Dios? Le dijo ahí ¿Haces tú bien en enojarte? En resumen Yo creo que Dios también nos ha preguntado En más de una ocasión ¿Haces tú bien en enojarte? Que de hoy en adelante No nos enojemos Principalmente Cuando la gracia de Dios Alcance a muchas personas Para salvación Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación